Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Deportes en 30, sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Alex, ¿cómo estás? Nuevamente un lunes, estamos aquí. Muy bien, Maiga, así es. Un saludo para ti y para toda nuestra querida comunidad que nos escucha. Y sí, pues este lunes es un tanto flojito de información porque, como se ven, ya pasó los partidos de la fecha FIFA y, pues, hasta ahorita no hay como tanta información del fútbol mexicano, pero ya tenemos, pues, información importante en cuanto al repechaje se reviere, ¿o no, Maiga? Exactamente, Alex, antes de pasar al repechaje, quiero, pues, dar el anuncio del partido de hoy. Un clásico en la Liga Femenil que, pues, bueno, a nosotros nos encanta el fútbol femenil de nuestro país. Y Alex, chivas contra América. Un partidazo porque las chivas de Guadalajara están en tercer lugar y el América están en quinto. Yo creo, personalmente me atrevo a decir que creo que ya el clásico femenil es mejor que el clásico varonilo. No sé tú qué pienses. Sí, yo creo que, pues, el fútbol femenil, como ya lo mencionamos muchísimo en otros episodios, ha venido en constante, aumentando del nivel. Y sí, es muy, muy atractivo porque, por una, tenemos a Norma Palafox, por otra, tenemos a esta chica de la América, Joana, me parece que se llama, con la que está constantemente en, no en guerra, pero sí, pues, demostrando su nivel fútbolístico, porque sabemos que estas dos jugadoras son las estrellas absolutamente de cada uno de los equipos. Entonces, por eso se me hace atractivo, porque, más allá de que sea femenil, pues, las chicas ofrecen mucha calidad de juego, mucha calidad de juego, perdón, y un verdadero espectáculo. Exactamente. Entonces, gente, no se les olvide, hoy, 7 de la tarde, chivas contra América, el clásico femenil. Y ahora sí, Alex, vamos a pasar al repechaje, porque ya tenemos fecha y hora. Ya sabíamos que, pues, bueno, se iba a jugar este fin de semana que viene, sábado 21 y domingo 22, pero, pues, no sabemos quién iba a jugar primero y los horarios. Y, pues, bueno, el sábado quedaron Santos contra Pachuca a las 7 de la tarde, y después, a las 9 de la noche, chivas contra Necaxa. Esos serán los primeros partidos de repechaje. Entonces, el sábado, Alex, ya conoceremos a los dos primeros que van a pasar a la liguilla directa, junto a los primeros cuatro, que son León, Pumas, Cruz Azul y América. Sí, hay que estar muy bien pendientes de esos partidos, sobre todo para los aficionados, respectivamente, Santos, Pachuca, chivas y Necaxa, para que, pues, no se pierdan por nada del mundo estos encuentros. Y, pues, si no han visto el video, el episodio en donde hacemos nuestros pronósticos del repechaje, más o menos, como podría quedar, se los dejamos aquí abajito en la liga de descripción, para que le vayan a echar un vistazo. Y, pues, ¿quién quite y le atinamos, no, Mike? Sí, ya hemos dicho también en el capítulo pasado que, pues, bueno, hay que esperar a ver si nuestro pronóstico es asertivo. Y, pues, bueno, el siguiente día, el domingo 22, se jugará Tigres contra Toluca a las 7 de la tarde también. Y es igual que el sábado, uno a las 7 y el otro a las 9. A las 9 es el de Monterrey contra Puebla. Entonces, el domingo, pues, ya sabremos los otros dos clasificados. Son los equipos regios que jugarán el día domingo. Y, pues, bueno, ahí, si no han visto nuestro pronóstico, vayan a ver, porque a nosotros nos gustan los equipos regios para pelear ahí en la liguilla directa. Y, pues, bueno, amigos, sábado y domingo en la tarde, en la noche, tenemos fútbol mexicano, un espectáculo. Yo creo que es la mejor manera de pasar un sábado de la tarde noche, ya que, pues, bueno, hay que estar confinados con esto del COVID que todavía no se acaba. Y, pues, bueno, un fin de semana bonito, ¿no? Sí, con mucho fútbol, muchas emociones. Y, bueno, ya para el próximo episodio, que es el lunes, ya dentro de una semana vamos a tener definidas las semifinales prácticamente. No, perdón, la clasificación ya un poquito más cerrada para poder discutir ahí un poquito de todos estos partidos que se pueden ir generando. Entonces, pues, muy al pendiente también. A través de todo el de la semana vamos a soltar algunos videos muy interesantes. Estén al pendiente a nuestras redes sociales. Y, pues, nada, creo que este episodio fue cortito, pero es la información que tenemos hasta el momento. ¿O no, Mike? Exactamente, es una información corta, pero concisa. Y, además, pues, todavía, como dice Alex, esta semana hay fútbol de partidos amistosos. Ya la ML acabó, todavía no hay NBA. La NFL, pues, se juega los fines de semana. Y, pues, bueno, hay que esperar al fin de semana donde ya se renuevan las ligas europeas y hay repechaje. Y no se les olvide, hoy a las 7 de la tarde, Chivas contra América, clásico femenil. Con esto nos despedimos, Alex, y, pues, bueno, les mandamos un saludo y un abrazo a la distancia. Nos vemos en la próxima. Gracias mucho. Bye.